El paisaje de Alcazar de San Juan forma parte de la exposición del joven pintor Pablo Carnero en la Galería Marmurán, donde ha presentado su obra en solitario, aunque sus cuadros ya formaron parte de una colectiva en la misma galería. La pintura de Carnero, de una depurada técnica, parte del propio interior del artista reflejado en lo que ve. Y al ser realista lo que hago es buscarlo en alguna imagen exterior, lo que yo quiero decir. Entonces, el paisaje urbano es de cuando he estado en Zamora o de cuando he estado, por ejemplo, en Madrid, que me ha resultado más fácil. Ahora en el pueblo lo que hago son más paisajes de campo, porque es lo que tengo. Pero los interiores, los bodegones, las casas, es los sitios por los que paso. O sea, mi casa de Zamora, la casa de mis padres, la casa donde vivo en el pueblo, la casa donde vivo ahora, la casa de los amigos, o los paisajes, pues como en este caso de aquí de Alcazar, por donde voy pasando. O sea, que me dejó influir mucho por el sitio donde estoy. La crítica lo considera como uno de los primeros pintores del llamado círculo realista y ya tiene obra en algunos museos de arte contemporáneo. Recientemente ha expuesto en Madrid y París y ahora su obra más reciente llega a Alcazar de San Juan. Luego también tiene ya bastante obra en museos, en museos de, por ejemplo, el Frencio de la Fuente, el Museo de Arte Contemporáneo de Requena, donde más también la Fundación Álvaro Humuti, la Fundación Teodora, la Biblioteca Nacional. O sea que para lo joven que es, pues tiene ya la crítica también le trata bien. Discípulo aventajado de Antonio López, Pablo Carnero, nació en Zamora en 1972. Actualmente vive y pinta en Cenicientos, un pueblo de la Sierra de Madrid, aunque asegura que necesita volver frecuentemente a su ciudad natal. En su obra se detecta cierta añoranza. Melancolía. Más que tristeza, yo creo que melancolía. No es la primera vez que me lo comentan. Yo creo que sí, que quizá yo sea melancólico también como persona. Es un poco esa languidez que tiene la obra. Pero yo creo que no es tristeza. O sea, yo creo que no son cuadros tristes. Son cuadros agradables, son cuadros serenos, son cuadros pausados. Quizás sí melancólicos. Pero yo creo que tampoco hace falta que estemos riéndonos ni tampoco tristes, obviamente. Pero sí, yo creo que es mi forma de ser. Has acertado bastante. Pablo Carnero permanece entregado a una obra artística que también abarca la ilustración, el dibujo y la escultura, después de haber abandonado un estilo hiperrealista. La Galería Marmurán, todo un referente comarcal en cuanto a propuestas artísticas, enseña durante el mes de octubre este ejemplo de realismo, un estilo que llega al público con más facilidad que la abstracción.